El candidato a diputado local por el Distrito 14, Daniel Constantino León, destacó la naturaleza de su candidatura, a la cual definió como ciudadana, y se comprometió a trabajar en favor de los guajajeños, para lo cual pondrá al servicio toda su experiencia como consultor y especialista en ciencias políticas. Muy contento, el balance ha sido extraordinario, hemos logrado ya llegar más o menos a un 80% de las colonias que integra mi distrito, mi distrito está integrado por 152 colonias, y hemos logrado permear a través de una muy buena campaña de tierra, de ir tocando casa por casa, ir entrando a todos los negocios, dialogando con la gente, entregando y dando a conocer nuestras propuestas, y también a través de una muy buena campaña de aire, que incluye redes sociales y los medios. En un encuentro con integrantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, destacó la importancia de contar con el apoyo de un organismo de tanto peso en Oaxaca, y presentó los cuatro ejes en los que basará su trabajo en caso de resultar electo como diputado el próximo 1 de julio. Pues es que es necesario escuchar a todos los sectores, beneficiarme pues es nutrir de alguna manera parte de las propuestas que yo quiero presentar cuando estemos en el Congreso local, me sirve obviamente poder conocer todas las necesidades, las propuestas, las inquietudes que tienen todos los sectores, no solamente el de la industria de la construcción, sino todas las cámaras empresariales, la ciudadanía en general, las mujeres, ayer tuve un encuentro con mujeres extraordinario, con más de 200 mujeres, que también me externaron sus inquietudes, en fin, es parte de la agenda que tenemos nosotros como candidato, que tenemos que llevar a cabo, tener que escuchar a todos. De igual forma, hizo énfasis en el trabajo que ha realizado desde el inicio de su campaña, durante la cual ha recorrido y visitado puntos estratégicos de la capital, realizando promoción del voto en favor de su fórmula. También agradeció al Partido Acción Nacional la invitación para participar en esta elección. Bueno, la diferencia es, soy el más joven de los candidatos, soy preparado, bueno, tanto académica como profesionalmente, yo estoy preparado precisamente para estos menesteres, yo estudié ciencias políticas, yo he trabajado como consultor político ya por más de 10 años, tengo experiencia en el rubro, es la primera elección en la cual participo, pero eso no quiere decir que no tenga la experiencia, tengo la preparación, repito, tanto académica como profesional, soy un candidato 100% ciudadano, a mí me invita la coalición por México al frente, directamente el PAN, porque es el partido que encabeza, al cual le agradezco infinitamente la oportunidad que me dan de representarlos en las boletas para la Diputación Local el próximo 1 de julio, pero me invitan a mí como un candidato externo, ciudadano. Finalmente, garantizó que, de convertirse en legislador, su gestión se caracterizará por la cercanía con la gente y por la inclusión de todos los sectores sociales, de los cuales tomará ideas y propuestas para nutrir su gestión que, comparada con la de los demás aspirantes, estará encabezada por un joven. A ser un diputado muy cercano a la gente, a ser un diputado que trabaje, de verdad, de la mano y con absoluta cercanía y apertura con la gente, con la ciudadanía. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Eric Ríos.